Y en nuestra comunidad hay un proyecto en desarrollo con importantes demoras de construcción en una zona donde es realmente necesario, Arturo. Así es, Daisy. Ahora los residentes de San Benito buscan saber cuándo finalizan un parque que se programó estaría listo para el verano del 2019. Nuestra compañera Yuride González no trae los detalles. Así es, buenas tardes, Daisy. Arturo, hoy me encuentro en los terrenos de lo que será el nuevo parque de la ciudad de San Benito. Ubicado en Sam Houston Avenue, en la parte posterior del Departamento de Bomberos de San Benito, hoy observamos que ya hay movimiento de construcción y sus residentes ya lo anhelan. En San Benito sigue pendiente un proyecto de construcción que se suponía ya debería estar listo. La comunidad ha esperado durante más de un año y el parque sigue sin estar completo. Sin embargo, oficiales asignados a su desarrollo aseguran que la construcción se agiliza esta semana. Esto como un tema que se habló durante una junta pública de comisionados la noche del lunes. Ya tratamos el área contra termitas y el contratista del cimiento está terminando la instalación. Comenzaremos a poner el concreto esta semana si el clima lo permite. Se tenía programado que concluyeran su desarrollo para el verano 2019, pero sus residentes siguen preguntándose cuánto tiempo más va a tomar para que las más de cinco canchas de fútbol, veredas para ejercitarse, baños públicos, bancas, entre otros beneficios, queden a su disposición. Lucy Hernández tiene más de 15 años viviendo en la ciudad de San Benito. Lo que sí me gustaría es que se le diera término, porque los beneficiados somos los padres, los abuelos, para nuestros jóvenes. Yo había escuchado que ibas a Benito a crecer con hoteles, con parques, para así tener más turismo, para un bien para nuestra comunidad y pues ojalá que así sea. Otros habitantes comentan tener que viajar a otras ciudades como Harlingen para que sus nietos disfruten de actividades en un parque. Creo que es una gran idea, especialmente para los niños. Dicho proyecto logró un costo con fondos del estado de Texas, la ciudad de San Benito y Valley Baptist Legacy Foundation, con un costo total de $914,399, cerca de un millón de dólares. Se espera que este proyecto esté completo para la primavera 2020. Desde San Benito, Yuridia González, Somos Noticias.